fabfilter pro l2 cuando entramos en la web de fabfilter y queremos algún plugin podemos bajar el que queramos de forma gratuita y luego si nos gusta podemos comprar la licencia entonces tú te bajas el plugin te lo instalas y ahora lo vamos a ver y te pedirá licencia o seguir como demo y tienes 30 días para utilizarlo entonces cuando entras en la web no te tienes que quedar ninguna cuenta porque cuando lo compras le das a buy now ya te sale aquí pues en dólares 199 euros 169 vale entonces ya le dices comprar tal y la cuenta se te crea después te mandan un correo con los datos de acceso a tu cuenta entonces yo tengo por aquí la instalación vale voy a darle aquí a doble clic vale se habrá puesto en negro porque creo que no se graba el cartel de windows este de que te dice cristala tal vale y te sale estoy a la ventanita de fabfilter para instalarlo siguiente le decimos que sí al contrato y aquí decimos que instalar vst2 plugins tal vale aquí te dice que se instalan steinberg web de plugins yo lo voy a cambiar porque lo quiero instalar en la carpeta donde tengo todos los plugins aceptar siguiente y esto no vale que esto es para pro tools no lo quiero porque no lo voy a usar siguiente no quiero que me crees ningún acceso directo y se instala vale tampoco quiero leer el m perfecto y ahora pues nos iríamos a fl opciones manage plugins y nos saldría esta ventanita en la que vamos a decir encuéntrame todos los plugins que veas por ahí a saldrá vale lo buscamos fa filter pro l2 perfecto a mí ya me sale porque ya lo tenía instalado lo he desinstalado para que vierais cómo se instala y aquí lo tenemos vale y nos dice evaluación comprar entrar licencia quiero entrar la licencia vale yo la tengo en un archivo de texto de txt vale la voy a pegar aquí vale copiar y pegar y le voy a dar a ok vale lo voy a hacer en la otra pantalla diréis dame la licencia eso es ilegal vale fácil ter eso no deja hacerlo entonces ya está gracias tu licencia tal cual vamos a abrir un nuevo proyecto nuevo proyecto fa filter pro l2 y ya lo tendríamos completo para utilizarlo en todo lo que queramos nuestras mezclas mastering en todo así que nada fácil y rápido de instalar este plugin de este limitador que para mí es uno de los mejores que hay en el mercado aunque no es económico y en próximos vídeos veremos pues un poco a fondo qué es lo que tiene de qué trata cómo funciona y tal será un vídeo un poquito más largo vale así que nada espero que os haya gustado y que os sirva nos vemos en próximos vídeos un abrazo y hasta pronto chao una cosa más suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando y si ya estás suscrito no olvides darle a la campanita para que youtube te avise no te pierdas nada de refraction productions buccion c la locura la de